Hola, yo soy Víctor Guadarrama, bienvenidos a mi canal, suscríbete si quieres ser parte de esta gran familia. ¿Y qué creen, familia? Que bueno, hoy después de tanto platicar, está con nosotros Livia Brito. ¡Amores! Oye, después de tanto que escribirnos, porque nos hemos escrito, o sea, y hemos llamado por teléfono y todo, pero ya, por fin estoy aquí y además de esto vienen... Cosas padres. Vienen cosas padres. Vienen sorpresas. Vienen sorpresas, muchas. Y bueno, Livia, platícanos qué vamos a hacer hoy en este tutorial. Mira, este tutorial me encanta porque vamos a tratar de un maquillaje totalmente natural, o sea, con cosas que encuentras en tu cocina. O sea, literalmente es aceite de coco, canela, que cualquier persona tiene en su cocina. Aceite de almendras, alcohol. Exacto, alcohol. Y cualquier maquillaje que tengas en tu casa. Que ya no usen. Eso, todo, todo lo vamos a reusar y así quedamos bellas, hermosas. Así que si quieren verse así como Livia, en 5 minutos o 10, a lo máximo todos los días, tienen que ver este tutorial. Y bueno, Livia, el paso 1, que es el producto más importante, que puede ser corrector o puede ser la base. ¿Cuál es tu base de perfecto? Mira, tengo unos correctores, o sea, súper chiquitos, que los tengo hace mil siglos, porque la verdad no me gusta mucho maquillarme. Con esos correctores, nada más me pongo acá abajo, aquí, me pongo aquí en unas venitas que tengo. Ok. Y ya. Yo hice una encuesta en redes de a quién les gustaría hacer su look. Entonces, muchas chavitas decían, me gusta mucho Livia porque tiene un look súper natural. Parece que sales sin make-up. Ahorita vamos a decir todos tus secretos. Pero no, parece, pero no es. Me siento como cuando era chiquita que jugaba a las casitas. Ayer fui a visitar a mi mamá. Incluso le dije, mamá, ¿tienes aceite de coco? O sea, todas tienen estos ingredientes en su casa. Como dos centímetros de crema, crema hidratante, puede ser la marca que ustedes tengan. La que usen, eso, ahí está. Tienen que tener polvo del color de su piel. Aquí está uno más clarito y este es más oscurito. ¿Ustedes cuál creen que es el de el tono de Livia? Estaría como entre los dos. Este es de la línea de Bisú, es súper económico. Vamos a raspar. Lo ponemos. ¿Esto es para hacer una base? Con color, una base con color. Puede ser como una BB Cream. Mira, se empiezan a fusionar ambos ingredientes. De lo que se trata la base de maquillaje es de unificar el tono de la piel. Sí. Pero sí nos da una uniformidad de color. Ay, se ve súper bien, mira. Se ve súper bien. Una parte que nunca debe faltar, creo que todas las mujeres y muchos hombres siempre tenemos en nuestra bolsa un bálsamo de labios. Yo creo que este mismo se puede utilizar, que es lo que tú me decías, es que se puede utilizar para los labios y un poquito para el blush, ¿no? Exactamente. Vamos a hacer un bálsamo que es a base de vaselina y le vamos a poner el color de la sombra que te guste utilizar. Pero tú, Livia, creo que eres más de este tono rojo, ¿no? Con la espátula vamos a poner aquí vaselina. Yo les recomiendo que lo pongan ya en un recipiente. Ah, para que lo puedas usar siempre, ¿no? Exacto. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a rayar la sombra. Yo creo que tienen tantas sombras que no utilizan o que ya están desgastadas que, miren, así las podemos reusar. Pónganse a hacer con sus nenas maquillaje así en casa. Aparte, pues no hacemos pruebas en animales. Soy yo, soy yo ahorita en la prueba, a ver cómo sale. La prueba. Es que atrás tenemos un espejo, por eso ando bien detrás. Exacto. Padre, a mí me encanta ese color. Se ve muy bien. Es espectacular. Y bueno, ahora vamos a hacer un iluminador. Como uso tan poquito maquillaje, el iluminador cuando te da la luz, se ve como muy bonito, como si la piel estuviera súper hidratada. Como si fueras al dermatólogo seguido. Como si tuvieras una piel súper hidratada. Exactamente, muy hidratada. Pero yo me pongo un poquito aquí. En el lagrimal, muy bien. Es un punto de luz. Después me pongo acá. Para la chica en casa, que no tengan pómulos definidos, el iluminador te va a crear volumen. Acá en la punta de la nariz, muy poquito. Eso sabes que hace también, que hace la nariz respingada. Pero quienes tenemos o tienen la nariz caída, se ponen en la punta y eso hace que se pronuncie la punta hacia el frente. Vamos a utilizar también, o sea, cualquier tono que tengan ustedes luminosos, sombras. Vamos a rayarlo también. Mira, una cantidad. Y ahora pon una cantidad de ese. Ay, estos iluminadores son de Víctor Padrón. Ay, sí. Pueden venirlos aquí a mi estudio, aquí pueden probárselos. En este tono es como, es aperlado, es súper bonito. Este tono es más bronceado. ¿Así? Sí, así es perfecto. Tengo este rosa que está súper bonito también. Ráyale. El chiste es que aquí es una mezcla de colores. Eso creo que es suficiente. Te vas a poner como unas tres gotitas de alcohol. No, yo creo que sí, un poquito más. Un chorrito, un chorrito, pero un chorrito. Exacto. Miren qué lindo se está haciendo el iluminador. Este sí tenemos que darle un tiempo de pose a que seque. Se va a hacer compacto. Bueno, ¿están listos? ¿Están listas, Olivia? Para probarlos en tu cara. Sí, bueno, acompáñenos, vengan con nosotros. ¿Cómo se maquillaba tu mamá, tu abuelita? Y se ponía un ruborcito que era como una cerámica que la mojas. Ok. Y tiene como betabel. Nada más le echas agua y te lo pones en como rubor. Y eso mismo se lo ponía en los labios y un poquito en el parque. Usaban canela para ponerse... Exacto, sombra. Sombra. Contour, que nosotros vamos a usar ahora la canela también. Bueno, vamos a probar ya esta base. Solamente en las partes donde tenemos más rojeces. Con ligeros golpecitos, incluso se la pueden aplicar con los dedos. Incluso, ¿sabes qué? Que si van a ir a la playa, le pones bloqueador solar y ya tienes una base con bloqueador solar. En lugar de ponerle la crema hidratante, le pones bloqueador. O pones las dos. Listo. Así es como queda nuestra base de maquillaje. Es importante, Olivia, también invadir la zona del cuello. Sí. Yo te voy a poner un poco de corrector. Que este tiene que ser un color un poquito más clarito. Oría por venir contigo, Vicky. Ay, Olivia, muchas gracias. Yo la verdad es que de ver todas esas fotos, que cómo te ves perfecta. Todas las chicas con las que trabajo son muy guapas, pero aparte son súper buenas personas. Jimena, Sofía, Marisol, Kimberly, tú, Mane. Se están preocupando siempre por hacer campañas buenas, por ayudar a las personas. Además, Kimberly hizo una reunión, 200 despensas y empezó a regalar. Sí, lo vi, lo vi. Estaba ayudando a un refugio de animalitos, que todavía lo estoy ayudando. Les daba una mensualidad a la señora Silvia. Ajá. Pero con todo esto de la pandemia, pues a todos nos pegó. Sí. Y ya no la pude seguir ayudando y la señora, pues, está pasando súper mal. No, pero hay que poner la cuenta aquí de Instagram. Sí, se llama Saludo con Causa. Tiene 158 perritos, imagínate, en su casa. Adopción también, ¿no? Sí, los dan adopción, sí, sí. Ah, está padre. Quien quiera adoptar, yo no sé si esté listo para adoptar. Adopé un perrito. Bueno, vamos juntos a escoger uno. Sí, vamos. Ese va a ser otro video. Y ahora con nuestro bálsamo de labios, que también lo vamos a convertir en rubor en crema. Con una esponjita, vamos a dar toquecitos difuminando. Mira, ahí lo aplico y ya se ve rojito, entonces vamos a difuminarlo súper bien. Hay un truco, ¿no? O sea, para ponerse el rubor, que es como sonreír y donde se hace la pelotita, ahí es. Hazlo, mira, sonríe justo en este gordito que se formó, ahí es en donde tenemos que poner el rubor. Pues ahí en tele, en tele sí me dijeron que, o sea, me maquillaban y se han sorrido y bien. Sí, pues las actrices viven de su rostro, entonces hay muchos secretos que ellas te los van pasando. La iluminación es súper importante. Decían allá en Televisa, no hay mujeres feas, solo mal iluminadas. Mira, la luz de estos aros así frontal, como que te quita todas las imperfecciones porque obviamente te ilumina muy bien la cara. Para eso se iluminan así los sets de grabación en Televisa. El rubor en crema lo vamos a usar de nuestro bálsamo de labios. Recuerda el color que le pusimos, que es como color betabel. En esta zona de la cuenca. Es un maquillaje que se va a ver juvenil. También este tipo de maquillaje livian no es solo para chavitas, sino para chicas ya con piel madura para las mamás, que ya perdieron la hidratación en la piel. Entonces, con estos productos que son cremositos, se les va a ver la piel de miña. Y, Livia, es el momento del contour. Ese, como les decía. Con canela. Exactamente. Con canela. Bien, aquí está. Y con esta brocha vamos a aplicar en donde está la oreja, hacia la comisura de la boca. Y miren de qué manera tan fácil y tan rápido. A mí me gusta mucho aplicar en todo el contorno del rostro, nuevamente el cuello. Si alguna de ustedes tiene papada, entonces donde vean el gordito, ahí apliquen y concentren un poco más. El fierro. Se compra colchones y tambores. También vamos a poner el contour en el costado de la nariz, de donde está la punta, hacia el crecimiento de la ceja. A mí me gusta poner en todo el crecimiento del cabello. Ahora vamos a los ojos, con un pincel más chiquito. Y este solamente en la zona de cuenca. Vamos a poner un poco en la parte del párpado inferior, solo de la mitad hacia atrás. Y ahora sí con un lápiz café, cierra. Solamente vamos a delinear la parte superior de las pestañas. Ahora vamos a poner máscara de pestañas, que pueden utilizar cualquiera. Las mejores son las más económicas. Esta es la de mi línea. A mí me encanta la de aguacate, ¿no? Esa, esa, mijoso. Y vale creo que 10 pesos. Sí, está baratísima. Y ahora te voy a poner este gel de cejas que lo saqué con Mane, pero todas pueden usar el gel que usan para el cabello. Ah, ok. Exacto. Si tienen estos cepillitos chiquitos, toman un poco de gel, la peinan hacia arriba. ¿Para qué? Para que se quede en su lugar. Tú tienes muy buena ceja, Livia, pero aún así vamos a rellenar con un poquito de sombra. Ahora vamos a poner sombra de ceja. Solamente es para rellenar los huequitos. A mí me gusta de la mitad hacia atrás. Como Livia tiene una ceja muy tupida, no es necesario poner demasiado. Y de la mitad hacia atrás. O sea, mientras más oscura te la ponga en la cara, se te endurece mucho. Entonces, por eso a veces les digo, no, ponme el suavecito. Solo gel, ¿no? Nada más gel. Y te veas más chiquita también. Exacto. Porque aparte ya todos queremos vernos más chiquitos. Me junto con puros niñitos de 20, con todos los amigos de Kimberly. Está aquí Kevin. Miren, aquí está Kevin. Vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer Kevin con Livia? Vamos a hacer TikTok. Vamos a hacer unas fotitos muy bonitas. Club se hace su bello rostro. Veanla. ¿Qué tal? ¿Te gustas? Es una Barbie, ¿no? Es una Barbie. Algún día. Algún día. De chiquitos no. Así estás Kevin, por favor, algún día dicen. Tiene 22 años. ¿Quién no tiene piel? Hay que quitarle el colaje, ¿no, Livia? Sí, hay que absorberla. Estaría padre que hicieran este look de Livia y otros que vamos a hacer. Ay, sí, y que lo mandaran. Exacto. Y los ponemos. Queremos ver sus bello rostros. Un aceite de coco, ese funciona para desmaquillarse súper bien y rápido. Ay, yo me lo pongo en la cintura también. ¿Sabes qué? Sí, para el cuerpo. Tengo una amiga que tiene 50 años y no tienes idea de la piel que tiene. Parece de 20 y ella usa aceite de coco en todo el cuerpo. Chicos, si recuerdan de nuestro iluminador. Miren, ya secó. Ponerlo en la parte donde Livia les comentó. El puente nasal y aquí en el arco de los labios. Sabes que yo también hasta pongo un poquito en el mentón y en la parte del lagrimal. Esto nos aporta muchísimo. Y perfecto, chicos. Este es el look final. Bueno, te vamos a pasar el espejo para que te veas más de cerca. Y ahora sí nos digas cómo te sientes. Qué chulería, amigo. Muy bonito. Me gustó, me gustó, me gustó mucho. O sea, me parece muy rápido, ¿no? Muy rápido. Olivia, sí es literal para hacérselo en cinco minutitos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero y les haya gustado este video. Tanto a mí me encantó. Me fascinó. Si te gustó a ti, porfa, dale manito arriba, dale like. Activa tus notificaciones para que cuando Vic ponga un video a ti te salga y vayas corriendo a verlo. Deja tu comentario. Eso es muy importante. Y también les quiero decir una cosa. Vayan corriendo al canal de Libia Brito a ver la rutina de ejercicio. Porque se van a sorprender. Yo quiero correr ya a mi casa, ponerme en mi pants y hacer esa rutina de glúteos firmes y piernas espectaculares. Ahí les vamos a dejar también la información de mi canal. Y porfa, suscríbanse tanto a este como al otro. Y les van a llegar muchas sorpresas que estamos trabajando. Y aquí las vamos a poner. Les damos muchos, muchos, muchos besos. Besotes, bebé de luz. Gracias, gracias por estar aquí. Besos. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.